Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Abre tú mis ojos Cristo Quiero conocerte más y Ser lleno de ti hoy Y lleva tu amor al mundo Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de recibir toda adoración Digno de entregarte mi corazón 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 Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Oh. Oh. Amén. 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 Ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu alma, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu alma, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Gracias por ver este video. Danos un me gusta, deja un comentario y suscríbete para que podamos alcanzar a más personas con música que glorifica a Dios. Si quieres apoyarnos aún más de eso, por favor visita la página web en la descripción para donar. Cualquier cantidad que el Señor ponga en tu corazón nos ayudará para que podamos dedicar más tiempo y recursos a esta obra. Dios te bendiga.